¡Guau! Es completamente posible que obtengas el emblema y recompensas de A1, pero antes querría mirar vuestro perfil para ver qué tan bien puede salir todo. Si os interesa este servicio, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link abajo en la descripción. Gracias a Blazing Busch por patrocinar el vídeo y ahora sí, continuemos con el vídeo. Bendiciones y corre a pillar este sniper, increíble, y los roles que trae el armero van variando diariamente, no sé si es cada día o eran los miércoles que cambiaban, el caso es que atentos porque esto va a irse pronto y merece muchísimo la pena. Esta es la primera vez que un sniper viene con tan buenas ventajas, en plan, hay snipers increíbles y en el caso de algunos superan a este en ciertas circunstancias, pero dejad que os explique. Para empezar, la cuarta vencida es una ventaja que te cagas con este sniper porque hace que acertar disparos de precisión rápidamente a devolver dos rondas al cargador de modo que a cualquier jefe al que le estés dando caña, tiros de precisión, va a estar devolviéndote balas, dependiendo del cargador que lleves, este o este, de hecho, podemos cambiar este para aumentar la velocidad de recarga, y tampoco parece bajar las balas, ahora no sé porque lo tengo que comprar, de hecho os lo muestro mejor, como veis es principal por cierto, de escasis, y como veis no cambia la bala, simplemente aumenta la estabilidad y la velocidad de recarga y en este caso aumenta el tamaño del cargador, ¿vale? No sé por qué aparece buqueado la verdad, en principio debería tener el cargador más grande con este y con este menor, no sé si es un... parece un buque, en fin, yo aprovecharía, yo creo que voy a llevar este a menos que luego descubra que han arreglado esto y estos más, pero está interesante que esto funcione así, como os digo esto va a ser una ventaja increíble, línea de fuego hace que cause más daño de precisión y está aumentado al estar cerca de dos aliados o más, ¿vale? Básicamente cuando estás con la escuadra ahí fundiendo jefes, ¿vale? Así que perfectas estas dos ventajas, y ahí con base, pese a que la nerfeo, Bungie un poco también sigue siendo genial, ¿vale? Hace que cause más daño al enemigo, o sea básicamente causar daño al enemigo, perdón, autor con una pequeña posibilidad de recargar el cargador y aumentar la velocidad de movimiento al apuntar con la mira, ¿vale? Y luego los arcos reciben otras ventajas, pero no nos interesa, pero está increíble, hazte con él, ¿vale? Y como veis, bueno en mi caso ha venido con esta habilidad, eso no sé si puede variar la obra maestra, pero está increíble y merece muchísimo la pena y es gratis, ¿vale? Básicamente puedes ir ahora mismo al armero y hacerte con él. Como os digo, los roles cambian rápidamente, así que no pierdas la oportunidad, ves con la escuadra y hazte con este francotreador para fundir jefes con tu escuadra. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor se van a ver a tu madre que la quiere, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo, ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.